Y vi la película hace horas y me encantó. Quería preguntarle a usted cómo se siente al ver la película. Volví al bucelaje, me parecía 50 años después, estar en ese lugar que existía solo en mi mente, de poderlo estar ahí conviviendo con mis amigos, escuchar los nombres, volver a ver a los que no están más. Si bien pasaron más de 50 años, ¿usted siente como que fue allá? No, no, creo que ha pasado tanta vida entre medio y tantas cosas que eso realmente está detenido en el tiempo de una época de mi vida. ¿Cómo lo vivió ese momento? Pensá que era mentira, que estaba viviendo una pesadilla, que no podía creer que a una persona le pasara, que choca el avión y sobrevive, que estamos todos en ese lugar, que todo era tan ridículo, que todo era tan diferente de mi vida anterior, me costaba creer que teníamos que crear una sociedad nueva, una sociedad de la nieve, para poder vivir en ese lugar. Es decir, esa metamorfosis que tuvimos, que fue gigantesca, esa cercanía a Dios que nunca había tenido en mi vida, todos esos componentes de tener que usar los muertos como alimento, de tener que salir a trepar las montañas, de tantas preguntas sin respuestas, de por qué nos decía el piloto en agonía que había cruzado Curicó cuando las montañas más altas estaban para Chile. Es decir, muchas incertidumbres que existían, que era necesario que tu mente se resintonizara con una realidad que nos desbordaba. Y yo lo llevo en los momentos previos a abordar el avión. ¿Usted se acuerda cómo fueron? Claro, era la sociedad civilizada, entre comillas, y vamos, che, por fin vamos a llegar, qué bien, es decir, todos los planes normales de esa situación. Cuando pasa y se ve en el medio de la nieve, ¿qué más pasaba por su cabeza? Mi casa, mi novia, todo lo que había dejado, toda la vida que tenía, y cómo el hombre es capaz de bajar sus ambiciones. El lema en la montaña era tal vez mañana, mientras hay vida y esperanza. Mirá qué diferente de la vida de todos los días. Mirá si yo te dijera que hoy mi lema es tal vez mañana, mientras hay vida y esperanza. Era totalmente diferente. Ese fue su lema. El lema de todos, es decir, esa metamorfosis que tuvimos de lo que éramos a lo que nos transformamos, en ese lugar para sobrevivir, creo que es un experimento sociológico, psicológico, cultural, biológico, astronómico. ¿Y usted temió en algún momento por su vida o siempre sintió que iba a sobrevivir? No, no. Si me iba a sobrevivir o no, no era mi problema. Mi problema era cómo iba avanzando día a día. Por eso te digo, mientras hay vida hay esperanza. No era capaz de apostar a largo plazo, de hacer planes a largo plazo. Era día a día, momento a momento. ¿Cómo fueron esos 72 días? De una terrible depresión, de una terrible tristeza, de tener que pasar 70 días con un elefante sentado en tus hombros, que te está aplastando, que te está abollando, pero que sin embargo estás vivo y que pensás que del otro lado de la montaña la vida sigue. En la película está la escena donde ustedes hacen una radio y escuchan las noticias y van siguiendo lo que los medios iban reportando que los estaban buscando, pero en un momento escuchan que ya dejan de buscarlo. ¿Usted se acuerda cómo fue ese momento? Sí, sí, me acuerdo perfectamente que me pareció lógico. Si vos pensás de afuera que un avión chocó contra la montaña y pasó un mes y medio y no tenés noticias, es lógico que el mundo piense que estás muerto. Nosotros cuando salimos queríamos llegar antes de Navidad porque éramos un regalo para Navidad. Un regalo es algo que no esperás. Y nosotros sabíamos que éramos totalmente inesperados para el mundo. Queríamos haber un shock bastante grande si llegaban. Y cuando llegaron y todo el mundo los esperaba, ¿cómo fue su sentir, su reacción? Y bueno, yo tenía muy determinado que yo había salido para volver a mi vida. Yo luchaba por mi vida de antes. No luchaba por ser famoso, ni que hiciera una película, ni estar con Telemundo 50 años después. Yo luchaba para poder lograr lo que la vida me premió, tomar la medicina, tomar los hijos, tomar los nietos. ¿Sus compañeros lo eligieron porque usted era el más veloz? ¿Tiene las piernas como de oro? ¿No, qué van a elegir? Nadie quería salir. Yo tampoco. Yo estaba muerto de miedo de salir de ese lugar. Pero usted le dijeron, usted tenía que era el más rápido de todo. Venían y me decían, che, Roberto, ¿por qué no salís? ¿Por qué no salís vos? Mirá cómo volvió Gustavo y Numa y todo. Volvieron destrozados. Yo no quiero salir. Yo no muero de miedo. Hasta que se murió Numa y Gustavo me dijo, Roberto, si seguís demorando no vamos a morir todos. Es momento de salir ahora. O sea que es una historia de mucha humildad, de mucho sufrimiento, de mucha valentía en el buen sentido. No es una película heroica, es una película de lucha del hombre. De la vida real. De superación. Mucho más que la vida real. La vida real es mucho más fácil. Es una película de desafiar al destino. ¿Y en algún momento, en todos esos días, se llevó a preguntar por qué a mí me pasa esto? No. Me preguntaba, qué suerte que estoy vivo. Qué suerte que me salvé. Nunca pensé por qué me tocó este accidente. Yo nunca pienso eso. Yo pienso la realidad que te toca y las circunstancias que tenés. A alguien le tienen que pasar las cosas. ¿Y al día de hoy por qué usted cree que pasó por esa situación? Ah, no tengo ni idea. Creo que... no sé, alguna fuerza del destino, alguna cosa que me mandó eso. Lo que sí que estoy muy orgulloso del resultado que tuve, ¿no? De cómo Dios me ayudó a salir. Sentía que tenía que volver a... a que mi madre no llorara más. Es decir, aprendí que la vida más importante es por qué haces las cosas. Y yo sentía que quería... me fascinaba decir, mamá, no llores más que estoy vivo. y quería volver para eso. Pero cuando volví me dijo, yo te estaba esperando. Ya estás en casa, acá está tranquilo. Mamá, pero tuvimos que comer a los muertos. ¿Y quién puede estar muertos? Yo tenía una madre que era mi máximo sponsor. y me decía, mamá, quiero ir a la luna. Y me decía, ¿qué valija querés llevar? O sea que estaba criado de esa manera de que no había límites y que no había imposibles. Y que había que caminar y salir adelante. Uno de los momentos más difíciles de esos días es cuando no queda otra opción para sobrevivir que tener que comer de sus propios amigos, compañeros. ¿Cómo se hace? Bueno, primero que vos lo mirás no con los ojos de la sociedad de la nieve. Vos lo mirás con los ojos de afuera. Y la gente piensa, se comieron los muertos, se salvaron. Fue mucho más difícil que eso. Eso no fue lo peor. Lo peor por lejos fue la luz. Nos estuvimos enterrados vivos por tres días. Lo de los muertos fue una humillación terrible. De tener que ser como los carroñeros, ¿viste? De esa humillación y que tuvimos que superar eso. Pero después eso se acopló de una manera natural. Y por eso creo que la película es muy importante. Porque en esa sociedad, en ese lugar, en esa manera, lo de usar a los muertos no era lo peor. Pero como es muy difícil explicar lo otro, la gente no lo entiende. Pero a ver la película, vos ves que es algo como que en lugar de recibir la comida de afuera la teníamos que sacar de ahí. Pero se había naturalizado lo que estábamos haciendo en ese lugar. Eso es fascinante. Porque es una capacidad de comportamiento humano de lo que es la sociedad de la nieve. Por eso el film se llama esa manera. ¿Su mente no regresa nunca atrás de ese momento? No. No, pienso que ya pasó, que fue horrible y que toda la catarsis la hacíamos en este lugar. Porque dos meses es demasiado tiempo. Ahí procesás todo. Te morís o salís. Me imagino que su familia, sus amigos y todo el mundo que es muy conocido en Uruguay siempre habla de esto. Yo soy cardiólogo de niños. Mi vida está con mis pacientes, con la medicina, con los desafíos día a día, con el espíritu en la montaña aplicado a los pacientes. Eso ya pasó, ya fue. Yo no puedo cambiar nada de lo que pasó en la cordillera. Sí las enseñanzas de lograr cosas maravillosas, de lograr que uno de mis pacientes se opere de un tumor cardíaco dentro del útero de la madre y que el niño nazca después y sea compañero de clase de mi nieto en el colegio. Y yo miro a los dos y digo, se sentó en el banco correcto mi nieto. Es decir, la vida después fue vertiginosa y la vida después me fue aportando oportunidades muy lindas de lo que aprendí en la montaña de aplicarlo y de los médicos en el mundo que me han ayudado con mis pacientes de poderles darle una conferencia al hospital de ellos de cómo se debe ver la vida diferente de lo que la están viviendo. O sea que la vida sigue y lo que aprendí ahí lo sigo aplicando pero en el presente no desde el pasado de lo que fue. Si yo le pregunto a usted ¿qué enseñanza podría dejarnos? Que ojalá en el mundo hubiera más arrieros. Ojalá en el mundo existieran más personas como ese arriero que nos vio que no deja la montaña por nada porque nacen los terneros y se lo comen los pumas y es el trabajo de todos sus años que salió tres horas a caballo y después tres horas en un camión de vialidad y llegó al puesto de frontera a decir que necesitábamos ayuda y le contestan de Santiago metanlo preso está borracho no le puede seguir dando esperanzas a la gente pero por suerte Nando le dio a Cristo una carta y con esa carta y cuántas veces en la vida nosotros somos arrieros y queremos ayudar a los demás y nos dicen no deja para qué te vas a meter qué vas a hacer entonces yo aprendí del ejemplo de ser mucho más solidario de lo que somos de que vivimos en un mundo civilizado que se cae uno muerto al lado nuestro y nos corriendo para que no nos salpique o sea que creo que lo que aprendí es que haya más gente solidaria más gente que ayuda de querernos un poco más de querernos del amor al prójimo como a ti mismo no más que a ti mismo porque vos tenés que cuidarte pero sí de ayudarte pero salimos en un mundo terriblemente egoísta terriblemente pobre terriblemente primitivo de los metas que buscamos y eso es un mal una mala enseñanza para nuestros hijos que los hijos no te escuchan tu ejemplo no escuchan lo que vos le decís cuando ve la película y se ve usted en la película siente que lo hicieron tal cual es muy difícil juzgarse a sí mismo ve uno medio rebelde ahí que se porta medio mal entonces digamos no sé pero usted ve así soy un poco así un poco de de buscar pero no no yo creo que lo importante es que se vea todo el entorno no a uno mismo que se vea todo el proyecto entre todos que la gente pueda ver lo que nos pasó y que no vayan a ver a Canesa y su familia vio la película sí que le dijeron mis hijos que bravo estuvo no teníamos ni idea lo mal que le habían pasado la gente no sabe no entiende no se da cuenta hasta que no lo ve hasta que no lo ve es que lo ve como te pasó a ti ¿no? claro sí, sí como me pasó a mí cuando la vi sí, sí, hay que verla la vi pero también es una película no es la realidad si yo te muestro la realidad que vemos nosotros tú te parás del cine y te vas pasábamos mucho peor que eso entonces es una obra de arte es una obra como existencialista como una obra impresionista de todo lo que pasó pero que te permite tener dimensión y tener una experiencia para ti para tu vida de las cosas que pueden llegar a pasar ¿cómo qué? por ejemplo como que se te caiga el avión como que mañana te digan tenés leucemia te queda un mes de vida tenés que arreglar tu vida como que mañana tengas un accidente es que vos vas manejando y se te mueran tus seres queridos las cosas que realmente son problemas porque vivimos quejándonos de dificultades no de problemas verdaderos problemas son son eso ¿no? cuando te cortan una pierna cuando te pasan ese tipo de de cosas ¿no? entonces dimensionar lo que son problemas y son dificultades es algo que lo que nos pasó a nosotros te da si y eso lo aplicó a un largo de su vida si cuando ve a una persona en silla de ruedas cuando cuando ve a un niño con retraso que viene al consultorio y tiene autismo y los padres están desesperados me doy cuenta de que esas son las cosas importantes y es como tantas veces nosotros damos vuelta la cara como falta hacer mucho más mucho más solidaria esa frase famosa de Antonio Porquia que dice los besos ríos de lágrimas porque falta una lágrima tuya creo que es algo que la película te lo aporta ¿no? usted es como un edder porque en Uruguay lo ama si yo soy de bronce voy caminando por ahí por el costo pero eso no me importa nada ¿no le importa nada? porque la gente lo saluda lo ama lo paran bueno si no pero es bueno para ellos porque usted es muy importante para mi vida que me ha cambiado todo bueno es un problema tuyo no es un problema mío eso que te entro me transmita tu problema me alegro muchísimo para ti pero yo estoy apurado porque llego tarde a la consulta en el hospital ¿entendés? yo soy muy aferrado a la vida que viví por lo que luché para salir no puedo vivir enganchado en el héroe del monumento porque es aburridísimo hace 50 años ¿entendés? yo tengo que vivir el día el día ahora tengo que ir con mis nietos a la cordillera como los llevé a todos a que vieran las montañas que habíamos trepado ¿qué le dijeron? ¿qué me dijeron? ahora sí entiendo tata todo eso treparon todo eso caminaste y se encantó y plantamos porque es el lugar de los maitenes que está lleno de árboles de maitenes entonces los tenías que ver plantando un arbolito cada uno para volver después y el mayor de 10 años dibujó plantando los árboles y al lado todos los árboles grandes ellos llorando y las almas nuestras subiendo subiendo al cielo porque había pasado el tiempo es decir ese tipo de enseñanzas son las que creo que tenemos que aprovechar de la cordillera para darle a los más de los que viven esa es la montaña que hoy me sirve de historia pero bueno a los que no estuvieron ahí a los que no conocieron la historia verán la película y después los nietos de ellos plantarán los maitenes exactamente ¿qué lo emociona a usted en la vida? cosas muy sencillas ¿no? los niños en el corredor cuando vienen a saludarme y me dicen gracias a ti yo estoy aquí porque tú conseguiste que yo viviera esos pacientes que le robamos a la muerte porque antes se morían todos y ahora hemos logrado con los conocimientos que estén vivos ese niño que se sienta con mi nieto que está operado todas esas cosas me emociona muchísimo otra niña que tuvo seis meses en Estados Unidos en un CTI en Houston y todo y ahora es la novia de mi nieto y ya está buscando el vestido de novia para casarse y tienen cuatro años esas cosas me emociona esas cosas puras auténticas de la gente ¿y qué lo hace llorar? ¿para bien o para mal? esas cosas esos niños esas emociones y me parece muy bien que uno capaz que la película cuando veo los helicópteros y pienso que absurdo salimos caminando a buscar ayuda a cruzar los Andes y ahora le mandamos estos helicópteros ¿qué pensarán nuestros amigos de escuchar esos ruidos? esas aspas en el viento que los vienen a sacar de ese lugar que es de la época primitiva de los glaciares de hielo y nieve y los lleva a un valle lleno de flores y ellos se comen las flores y haberles podido mandar eso cada vez que lo veo me encanta ¿les queda el ruido del helicóptero en la imagen? de las aspas sí, sí, sí y cuando llegaron a rescatarnos y no podían crear todo lo que habían buscado ¿cómo le gustaría ser recordado? el Robert como me llaman mis pacientes soy Roberto para ellos no soy más que eso y ahora me hicieron a los 70 años un homenaje que es divino que es divino seguir creando vida seguir rescatando rescatando niños como pude rescatar a mis amigos yo creo que me me transformaron en un rescatador de gente ¿y usted cree que lo que le sucedió lo preparó para su camino como doctor? sí, sin duda sin duda el paso a paso el aceptar el destino el aceptar el éxito del fracaso el aceptar que podés ir hasta cierto hasta cierto momento y después la vida te puede pasar por arriba no, no, no haberlo entrevistado el gusto es mío muchas gracias muchas gracias no, no, no no, no no, no 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 Gracias.